¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy comunicólogo y hoy vamos a platicar de la economía de México tiene buen rostro. Y mucha gente me va a pasar a decirme, óyeme cabrón, ¿y cómo por qué estás diciendo eso? ¿Cómo estás diciendo que la economía de México tiene buen rostro si estás viendo que esta es un pinche calamidad de este gobierno? Pues sí, sí tiene buen rostro porque mira, déjame te platico algo interesante. Resulta que doña Tatis, la tía Tatis, una de las principales aplaudidoras de la cuarta de formación, hija de uno de los panistas más cabrones que hubo, pues estaba como secretaria de Economía y el día de ayer, pues justamente al viejo guango de Palacio le pinta huevos y le dice, yo ya me voy por mis convicciones y porque yo ya no puedo con tus pinches mañaneras infernales. Bueno, no así, pero pues casi casi, o sea, fue como un güey, tú llevas levantándote bien temprano y yo ya no puedo, cabrón, o sea, es como por más temprano que te levantes, carnal, no hay manera de rescatar tu pinche barco, entonces ya mejor ya me voy, ¿no? Y lo defiendo con mis ideales y ya es una zona interesante desde el tema de comunicación política. Bueno, pues, ¿por qué tiene buen rostro este tema? Porque, por ejemplo, goña Tatis, estudió licenciatura en lengua inglesa y en el tecnológico de Monterrey y luego tiene una maestría en administración pública por la Universidad Autónoma de México, de Nuevo León, perdón. Entonces, bueno, ya estaba toda madre, renuncia, ¿y por qué tiene buen rostro? Porque esta nueva secretaria de Economía en México, pues, fue, pues, una persona que sí estudió numeritos. Raquel Buenrostro es matemática por la Universidad Autónoma de México y posteriormente obtuvo la maestría en Economía por el Colegio de México. Por principio de cuentas, ¿tiene buen rostro? Porque estudió siquiera lo que se va a dedicar. Aparte que la señora se llama Buenrostro. Ojalá que pinte bien. Si no pinta bien, ¿qué pasaría? Más mamadas de este gobierno. De esas cosas que uno dice, ¿y por qué no le dan chamba de economía a un comunicólogo así como yo? Así chingón. O te imagínense yo de secretario de Economía. ¡Qué cosa tan hermosa! La neta es que no, o sea, ni pero ni de pinches drogas me voy a meter a eso. Entonces, a lo que voy con todo esto, a lo mejor esta señora sí, Raquelita Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, y de eso justamente vamos a platicar porque también tiene antecedentes como la secretaria de Educación, que hoy tenemos que no sabe cómo le va a enseñar matemáticas a los niños chiquitos. Bueno, pues también Raquelita Buenrostro tiene antecedentes de que ha participado en lo que justamente todo México dice que por eso Tatiana Cloutier renunció, por el tema de las energías y de el T-MEC con Estados Unidos y Canadá. De eso justamente vamos a platicar, así que quédate, seas bienvenido aquí a tu canal, súper chido, que este video va a quedar bien perro, soy comunicólogo. Trabajar en equipo o no, esa es la cuestión. Uno cuando estaba morrito, iba a la escuela, pues te ponían a trabajar a huevo con alguien y decías, bueno, ya estoy trabajando con este güey, y ya cuando terminabas de trabajar y que veías que el vato no hacía nada, tú ya decidías, ¿sabes qué? Al siguiente ya no trabajo. Pero en este caso, no podías claudicar a final del día. Pero en este caso, pues ya hay gente que dice, güey, yo ya con esta mamada yo no voy a trabajar, o sea, y ayer lo vimos en el canal de Soy Comunicólogo, lo cual los invito a que suscriban al canal de YouTube y a la página de Facebook de Soy Comunicólogo, miren, está sencillo, en soycomunicólogo.com, ahí van a poder encontrar mis ligas y ahí se pueden suscribir, ¿sale? Entonces, por allá los espero. Y van a ver un video en el cual justamente hablábamos de cómo fue la comunicación no verbal de la renuncia de doña Tatis, Tatis Cloutier. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que ahora sí, AMLO, pues puede tener una persona que posiblemente sea interesante en este trabajo que busca tener la cuarta de formación, para tener a lo mejor algo más interesante en resultados positivos para todos nosotros. No lo sé, como decía, por principio de carrera. Por principio de grilla, no lo sé. Y ahí es donde viene justamente esto que quiero platicar, porque a lo mejor ella sí va a querer trabajar en equipo, no como doña Tatis, que decidió decirle, pues pinto huevos y yo de aquí me voy. AMLO nombra a Raquel Buenrostro como titular de Economía. Raquel Buenrostro fue designada nueva secretaria de Economía tras la renuncia de Tatis Cloutier. Y si ustedes ven la cara de Raquelita, pues la verdad es que se parece un pelín a Agustín Carstens. Solamente que Agustín Carstens, pues básicamente es una turbomáquina andando. Yo creo que, no sé si ustedes han visto el currículum de Agustín Carstens, pero es de verdad por mucho uno de los más impresionantes que tenemos en México. Es increíble lo que ha desarrollado ese hombre. Bueno, Agustín Carstens, bueno, no estuvo en Economía, estuvo, ya lo sabemos todos, en Secretaría de Crédito y en Hacienda. Y bueno, vamos ahí. Raquel Buenrostro será la nueva titular de la Secretaría de Economía en sustitución de Tatis Cloutier, que ayer renunció al cargo por motivos personales, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No mames, neta, vayan a ver el video que les digo a mi canal de YouTube. Se van a votar de risa porque es que es tan evidente que estaban tan del culo en ese momento. De verdad, es que es hasta lamentable ver a ese pobre viejito ya tan desesperado. Mira, él les va, y dice el presidente, ¿no? Ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT y que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuenta son los hechos. No, seas mamón. En serio, el presidente dijo eso. Pásate de ver poquito. Y es que la servidora pública ejemplar y ella va a ser la próxima secretaria de Economía, dijo el mandatario federal en conferencia de prensa. Ahora, ¿en serio dijo esto? Yo creo que lo que cuenta son los hechos. Cuando el presidente dijo que iba a ser el presidente más feminista de la historia y ya ven en el 8M cómo les pone tremendas vallas a las mujeres para que no se vayan a pintarrajear a su casita. O, por ejemplo, cuando dijo que no iba a haber ningún periodista asesinado y que ya hay más periodistas muertos que en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto. Y tú, ya le faltan dos al mamón. No, bueno, es otra historia. Vamos a ver, actualmente la funcionaria se desempeña como directora del Servicio de Administración Tributaria SAT y durante su gestión el gobierno de México ha hecho que la recaudación de una de sus principales fuentes de ingresos según el proyecto de presupuesto de ingresos para el próximo año. La federación estima recaudar alrededor de 4 billones 620 mil pesos por la tributación. Güey, ¿por qué los números de la 4T son tan pinches exactos? Pregunta, vean cuánto, ¿cuánto dinero se ha ahorrado, señor presidente? Mil millones de pesos. Y siempre son números tan exactos, güey, tan, tan, tan precisos. Güey, o sea, no, 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 ni cánceres, cabrón, se manejaba esos pinches números. Fue en enero del 2020 cuando la Cámara de Diputados rectificó a la titular del SAT. Hasta el momento, ¿se desconoce quién quedará al frente de la dependencia de Hacienda? Pues claro, y con esto corroboro que no tenían ni idea del protocolo de que dijo el viejo Huango. De, es que entonces, pues ya habíamos hablado anteriormente, doña Tatis y yo, y pues ya llegamos a la conclusión de que ella ya iba a estar con nosotros. Mis bolas. Ella llegó con una carta en la mañana, en la mañana le dijo, ¿qué crees, carnalito? A chingar a su madre. Yo ya me voy de aquí, no me interesa seguir con esta pinche desgobierno pedorro. Si hubieran tenido un protocolo, tendrían una persona en este momento que estuviera en Hacienda. Pero no lo es. Con eso corroboran. Pues digo, vayan a ver aquel video, les va a gustar. Raquel Buenrostro es matemática por la Universidad Autónoma de México y posteriormente obtuvo una maestría en Economía por el Colegio de México. Por eso digo que puede tener buen rostro. Bueno, cuenta, y aquí es donde viene lo interesante, porque ahí les va. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años dentro de la administración pública, donde, entre otras funciones, se ha desempeñado como directora general de administración de la Secretaría de Turismo, directora general de innovación y calidad de la Secretaría de Educación Pública, directora general adjunta de control y presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquí viene lo cabrón. Gerente de Planeación y Desarrollo de Petróleos Mexicanos y Subtesorera de Política Fiscal en el Gobierno de la Ciudad de México. Recuerda muy bien esto. Recuerda, recuerda por favor este título. Gerente de Planeación y Desarrollo de Petróleos Mexicanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ponemos realmente los antecedentes como son, te la pongo así. La Tatis Cloutier, como lo dice aquí, sin dar mayores detalles sobre su salida del gobierno, más que su cansancio, como bien lo había comentado, expuso que tras una revisión de su trabajo al frente de la dependencia, llegó a la conclusión de que no puede aportar más experiencia al gabinete del jefe del Ejecutivo Federal. Por principio de carrera, quizá, no lo sé, pero aquí viene lo delicado. La exfuncionaria era parte del equipo que lideraba el periodo de consultas como parte del Tratado Comercial en Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética de México y que sus aliados comerciales acusan solo beneficia a Pemex y la CFE. Y eso es lo que justamente hablábamos el día de ayer. La Tatis sale porque no pudo encontrar un acuerdo para que las empresas de Canadá y Estados Unidos puedan mantener las fuentes de empleo en este país. Y eso en la economía, pues le va a pegar absolutamente por completo por las ideas pedorras del viejo guango de Palacio. Por eso lo digo que le pusiéramos principal atención a este tema de gerente de planeación y desarrollo de petróleos mexicanos. Porque entonces, si estamos trayendo a una persona con la idea y las ideas de los pensamientos pedorros del viejo guango, lo único que vamos a tener es un resultado muy parecido al que tuvo la Tatis. cero, cero resultados con nuestros vecinos del norte. Que dicho sea de paso, el trabajo no lo hace el gobierno. El trabajo lo hace la iniciativa privada. Que el gobierno pone los medios para que ellos inviertan en el país y así generen fuentes de empleo. Así que no me venga la legión del rebusne a decir que ¡El gobierno está creando fuentes de empleo, pinche comunicólogo! Porque no es así, cabrón, mi querido Placenta Trunca y miembro honorífico de la legión del rebusne. Porque lo único que te podría mencionar es que al gobierno se le exige y no se le aplaude. Por eso, posiblemente, la economía de México tiene buen rostro. Pero simplemente por un apellido. Porque si llega con las ideas completamente retrógradas de viejos pedorros que siguen pensando que el hackeo no pasó nada porque no se llevaron las computadoras, pues ahí sería otra cosa. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy pero muy bien. Cuídense mucho, como siempre, como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. Suscríbanse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, a mí del favor de que esta madre crezca. Cuídense mucho, nos vemos a la siguiente. Chao, chao. Chao, chao.